Y regresa Matrix en su cuarta entrega y ¿Quién explica qué es lo que va a suceder en esta nueva entrega? Pues Keanu Reeves. Keanu Reeves explica las causas de su regreso a Matrix 4. El popular actor volverá a participar en Matrix 4 luego del que la segunda entrega se estrenara hace 17 años. Y contó que volvió a la trama de la franquicia porque el guión está muy bien elaborado. Reeves reveló que vuelve a trabajar en la franquicia porque Lana Wachowski escribió un hermoso guión y una historia maravillosa que resonó en él. Además, agregó que volver a trabajar con ella es simplemente increíble. El intérprete de John Quick contó que para él esta nueva versión es realmente especial porque tiene cosas significativas que decir y con las que podemos nutrirnos. La cuarta entrega de la franquicia llegará el 21 de mayo del próximo año, pero por la pandemia habría retrasado el inicio de rodaje. Y en Live Action, la serie del popular manga de The Promised Neverland en la siguiente nota. El popular manga de The Promised Neverland tendrá una adaptación en serie, Live Action. Según reporta Deadline, el manga japonés será desarrollado por Masioka, guionista de Spider-Man Un Nuevo Universo, así como el director, Rodney Rothman y Vertigo Entertainment. Además, el guión estará a cargo de Megan Malloy, quien también participó en la película animada de Sony. Cabe resaltar que la producción occidental de Live Action se dará en alianza de Amazon y Fox 21. El manga ambientado en un futuro distópico fue adaptado al anime a inicios del 2019 y desde entonces ha cobrado una gran popularidad entre los fanáticos alrededor del mundo. Por el momento, no se conoce el elenco infantil que podría protagonizar la versión occidental para Amazon. El mundo artístico musical ha sido también afectado por la pandemia del nuevo coronavirus. Por ejemplo, en nuestro país, cines, conciertos, fiestas, no se van a celebrar, no se van a realizar hasta el 2021. En todo lo que va del 2020 no se va a realizar ningún evento que tenga aglomeración de público, que aglomere mucha gente. Bueno, lo mismo va a pasar con el popular festival musical Coachella 2020, que se suspendió por el COVID-19. El Festival de Coachella 2020 no se celebrará este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El Festival de Música fue aplazado en un principio hasta octubre de este año. En esta edición, contaban con Frank Ocean y Travis Scott como cabezas del cartel. Las autoridades de California anunciaron la cancelación de uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos y el mundo, argumentando que la crisis sanitaria del nuevo coronavirus hace imposible por ahora este tipo de eventos en los que se reúnen decenas de miles de personas. De la misma forma, las autoridades también confirmaron que Stagecoach, un festival de Golden Boys orientado al country, y que tiene lugar en el mismo sitio que Coachella solo una semana después, tampoco podrá desarrollarse este año. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!